Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos por fin con el último jefe de Karazán heroico en esta última ala, la aguja, que es Libera Medip y nos enfrentaremos al Príncipe de Marchezar con una pequeña orca primero que nos va a dar unas pequeñas molestias. Este jefe es el más complicado en muchísimo tiempo en ningún heroico, yo creo que es el más complicado de todos, por lo que derrotarle con una baraja básica me ha parecido imposible. He tenido alguna baraja que he estado relativamente cerca de ganarle, pero depende de mucho azar sobre mucho azar, sobre más azar, el poder conseguir una victoria por bien que juegues con una baraja de ese estilo. Por tanto, voy a traer lo más cercano que he podido y voy a ofreceros una opción más, más alguna más en la descripción que comentaremos. Realmente, si sois un jugador experimentado y tenéis barajas de alto nivel, podéis usar cosas como un Palainen Zod para ganarle con relativa facilidad, y hay muchas más variantes, os voy a poner algunas barajas de ese estilo en la descripción. Luego tenemos dos opciones, una es irnos a salvaje y jugar lo más cercano a esto que queráis, depende de vuestra colección, y esta versión no me gusta, no es la que vamos a usar aquí porque requiere que el Tuzad, tal vez mucho lo tengáis en las ramas, pero pedir a un jugador que ha empezado después que crea que el Tuzad es, en mi opinión, una locura, ya que no es nada versátil, ni siquiera se juega en barajas de salvaje. Se lo estaría creando si no lo tiene simplemente para derrotar a este jefe de aventura. Y esta baraja solo lleva tres cartas que no sean básicas realmente, los dos espíritus ancestrales y Tuzad, y se basa en simplemente aguantar y cambiar al primer boss con un Tuzad con un espíritu ancestral, y desde ahí es prácticamente imposible perder en cuanto tengas un provocar que colocar. No es que sea muy fácil, pero es bastante más asequible, simplemente es llegar a ese punto, pero la victoria la tienes muy muy cerca una vez que pasas. Por supuesto podéis mejorar mucho esta baraja, simplemente cambiando la calidad de las cartas si tenéis donde elegir. Básicamente es lo más económico que he podido encontrar con Tuzad, que puede derrotar el enfrentamiento. Nosotros vamos a usar una de estándar, puramente de estándar, que cuesta aproximadamente unos mil polvos arcanos, considerando que os hayan regalado a Zedum. El problema es para jugadores nuevos que no les han regalado a Zedum, también es un grave problema encontrar una baraja funcional. Yo aún no he encontrado ninguna que funcione correctamente y sea muy económica. Tengo algunas ideas, tal vez si tengo tiempo en el futuro las desarrolle y pueda subir alguna baraja más, un poco más económica que nos permita derrotarle, pero ahora mismo esto es lo más cercano que he podido encontrar. Y básicamente nuestra condición de victoria es aguantar, aguantar, aguantar. Queremos pasar de fase con Zedum en mano, más los dos espíritus divinos, más el fuego interno por lo general. ¿Vale? Y de forma que lo que haremos es, cuando destruye todos nuestros epirros y pone su 266, jugar a Zedum, un Zedum muy poderoso, limpiando mesa. Y luego hay que rezar que no tenga el Siphon Soul, que es la única solución que tiene para Zedum, y que no nos ponga demasiado a provocar, porque generalmente si nos pone uno nos podemos manejar, porque casi siempre vamos a poder guardar una palabra de sombras dolor. Si nos pone más de uno, generalmente vamos a perder, porque nos va a terminar matando, ya que no vamos a pasar con muchas vidas. Y bueno, si no nos pone ninguno, pues vamos a ganar de un golpe de 100 o de lo que sea. El resto de la baraja está basada en potenciar a Zedum y aguantar a la vez. ¿Vale? Círculos y gregas generalmente para robar, palabra de escudo para robar también, palabra de poder gloria para aguantar, hacer que unos sus epirros nos curen puesto de hacernos daño, los mocos para las armas, dolor para aguantar y para quitarnos provocar en la segunda fase, ancestros para potenciar a Zedum, un saboteador porque es un relleno bastante interesante. De hecho, si no queréis hacerlo, podéis llevar un Shenjin, funciona aceptablemente bien. Las dos acolitas son clave, necesitamos potenciar mucho a Zedum para poder ganar. En general, para poder matarlo, tampoco necesitamos un Zedum extremadamente grande. El problema es que si es pequeño, por debajo, sobre todo por debajo de 20, es muy probable que no mate los 266 y puedas morir a la vuelta. Así que en general es recomendable pasar con lo más cerca de 30 que puedas. Lógicamente uno de 20, también hace letar. Pero tenéis eso, más probabilidades de que tal vez quede vivo uno de los dos infernales iniciales. El caballero es una cosa que he añadido para intentar tener otra condición de victoria con los espíritus divinos si perdemos Zedum, pero creo que es tan poco probable que coincida todo, que sinceramente creo que es mejor cambiarlo por un Shenjin. Yo lo voy a dejar aquí porque es la baraja con la que he conseguido una victoria. Aproximadamente con esta versión de la baraja he necesitado, he pasado por muchas probándonos antes de poder decidirme por una. Con esta versión creo que he tardado una hora aproximadamente en ganarle. No sé cuántos intentos sumaron. La verdad es que los intentos son relativamente largos. Pero bueno, en todos esos intentos al final no conseguí nunca encontrar un buen momento para el caballero de tormenta, así que tal vez un Shenjin sea mejor. Elegidas de Zedum son bastante interesantes, absorbe dos ataques y potencia Zedum. Médico del Tron es una de nuestras mejores bazas para aguantar, igual que la Ensalmadora. Y Secotron es el mejor town que tenemos para este tipo de barajas. Mínimo se come tres ataques casi siempre, aunque muchas veces dos, pero esos son más que suficientes para merecer la pena. Y vamos a hacer una serie de intentos. Por desgracia esto es muy muy complicado. Yo no creo que haya más de un 10% de ganar. Tal vez haya más, ¿no? Conforme la vas depurando. Pero es extremadamente duro. Así que si no consigo, yo la idea aquí es explicar todo lo que pueda. Y si no lo consigo, como siempre os pondré la victoria, que es la que conseguí tras una hora de intentos, pero no está comentada. Pero podéis ver como poco a poco se consigue la estrategia. Y de hecho he hecho mil screenshots por si acaso, porque estaba a punto de creer que iba a perder. Bueno, no os voy a spoilear más por si esa es la victoria que veis. Hay cosas bastante interesantes en ese enfrentamiento. Aunque ahora tal vez no lo veáis y luego me odiaréis. Ojalá le ganara otra vez. Sería interesante. Bueno, nuevamente en el mulligan vamos a querer... Las clérigas es una decisión muy complicada porque generalmente el oponente juega fatal contra una clériga de primer turno. Fatal, fatal. Y como tenga ciertas cartas, por ejemplo un slam y un capataz, básicamente vamos a tener una ventaja enorme si empezamos con la clériga de primer turno. Yo en general me quedo la clériga, me quedo la palabra de poder gloria, me quedo el moco, me quedo la palabra sombra dolor y el ancestro crepuscular. Este me gusta para más adelante. Y bueno, no es la mejor mano posible, pero al menos tenemos dos cartas útiles. Dos relativamente inútiles. El círculo, aunque se puede usar también para potenciar acetún, idealmente queremos robar. Si podemos hacer tantas cosas a la vez está muy bien. El problema de este es que no podemos tirarle las palabras de poder generalmente por una sencilla razón y es que tiene provocar y nos va a impedir luego que nuestros esbirros se ataquen cómodos. Vamos a tener que matarlo y perder la palabra de poder. Así que es una pena. Hubiera preferido que jugara otra cosa. De hecho el mejor arranque es que juegue el arma primero. Y aquí lo que vamos a hacer seguramente es intentar a Juan no las aguantar. Voy a poner las dos palabras casi seguro, sí. Puedo poner una también. Pero poner las dos es más arriesgado, pero si nos sale bien podemos ganar muy fácilmente. Así que creo que merece la pena jugárnoslo. Ya que casi nunca va a tradear. Y bueno, ahora en teoría nos va a quitar, parece que nos está quitando muchas vidas, pero no nos está quitando casi ninguna por turno. Ahora espero que no trade, que vaya a cabeza, que es lo que suele hacer. Y es lo que queremos que haga en esta situación. No, 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 eso es malísimo. Porque lo usa mal, pero es muy malo. Nos ha hecho el 2x1 ahí cuando queríamos nosotros ser el que hiciera ese 2x1. Y bueno, tenemos dos cartas inútiles, otra carta inútil. No estamos muy bien posicionados, sinceramente. Y creo que la tengo que colocar, porque si no voy a morir a la velocidad de la luz, nos va a pegar demasiado. Espero que no la mate. Lo que queremos es que la ignore y tener una mínima posibilidad de hacer algo. Y ahí está. Nos ha permitido al menos tener una ensalmadora bueno, sí, ahí está. Activa. Lo que nos da una mínima posibilidad. Vale, ha jugado mal, no podemos matar a aquella, así que esto es muy malo. Y no tenemos grandes opciones aquí. Vamos a tener que hacer esto y desperdiciar otro humano otra vez, para intentar no morir. Pero estamos fatal. Esto es para destrozarte cuando haces intentos, esta conversación. Y para ganar, vale, con ese arma si trae a un bicho hemos perdido. Y ya está. Vale, si trae a ese nos hemos perdido también, seguramente. Y atacando primero con ese peor todavía. Normalmente juega fatal, pero esta vez ha jugado bien. Ya que hemos despreciado toda la cura. Y robamos otra carta inútil. Y básicamente estamos muertos. Vale. No me dañe daños ahí. Más tres. Más. Bueno, no da igual. Aunque no estemos muertos, estamos muertos. Hemos. Ha jugado demasiado bien para lo que suele jugar. Y ya es difícil cuando juega mal. Así que... Se nos ha atascado prácticamente todo lo atascable en la mano inicial. Así que tampoco podemos aspirar a mucho. Hay que robar en un orden bastante interesante. Vale. Vamos a poner aquí, por lo menos, estas son las cosas que quería probar. Y voy a poner la clériga. Si hace alguna jugada de la buena, me retiro. Y si hace una de las malas, que es lo que hace casi siempre, pues sigo jugando. Esta carta es muy importante. Si la pierdes sin que haga tonterías como esta. Esta es una de las tonterías. Vale. El problema es que... Para que haga la otra tontería es difícil. La otra tontería que puede hacer... No la va a hacer ya. La peor tontería es cuando empieza con slam. Bueno. Habiendo gastado un ejecutar, creo que me voy a quedar en la partida. Aunque no tenga ni nada para jugar. Vale. Que es malísimo. Si hubiera tenido aquí el ancestro, estábamos muy bien encaminados. Vale. Eso tampoco nos ayuda nada. Pero es lento, así que no está mal. Vale. Vale. Va a ir cabeza y va a invocar seguramente el 3-3 y va a ir cabeza también. Lo que... Bueno. No está mal. Ha metido muy poca presión. Podemos matar a ese o ignorarlo según lo que robemos. Ok. Tenemos clériga. En este caso no podemos hacer nada con la clériga. Creo que voy a hacer así. Ya que... Bueno. Esa arma es un horror. Ojalá tuviéramos... Ojalá tuviéramos un moco. Pero no lo tenemos. Como ha gastado un ejecutar, lo que vamos a hacer es ponerlo a rango de no poder usar el arma. Excepto que robe con armadura. La pena de esto es que hemos desperdiciado de esto. Vale. Pero no hemos robado nada mucho mejor. Si esto lo hubiéramos robado de primer turno, no hubiéramos hecho esto y estaríamos mejor posicionados. El... El... El tener que haber jugado el town como opción de no morir. Porque si no probablemente hubiera muerto. Es un horror. Y... Vale. Va a usar el arma también. Ok. Y... Vale. Ahora estamos... Mejor puestos. No lo vamos a matar todavía. Estamos... Esta es ya situación de aguante. Vale. Si pensáis... Nos falta robar. Ojalá... Si con eso hacen punto de daño a todo, por ejemplo. Y podemos robar con un círculo. Vamos a ganar. Ojalá lo haga ese. Ok. No. No. El segundo ejecutar. Demasiado pronto. Demasiado pronto. Bueno. Vamos a buscar... Que tal vez no pueda matar a este. Si nos mata a este, estamos jodidos. Vale. Va a hacer un daño a todo. Ahora necesito el círculo. Y que no mate a esta. Son las dos cosas que necesito. Vale. Tiene el etan. No. No puede tener let... La ha matado. Bueno. Pues nada. Eso prácticamente es partida a su favor. Y tengo que gastar un montón de curas sin estar potenciando a Zedun. Por lo que generalmente esto es... Una derrota. Solo hemos robado una carta con esa clériga. Lo que es malo. Pero no he esperado a robar más. Pero tenemos que ciclar. Y ya hemos perdido todo lo que teníamos de posibilidades de una victoria fácil. Esto tengo que hacerlo si así, si o si. Y... Creo que lo voy a hacer así. El embate va a ir a esta seguramente y no va a robar. No. Vale. Ha ido ahí. No lo puede matar. Así que... Lo que pasa es que, claro... Bueno, ya no hay ejecutar. Pero dejarlo a esa vida puede ser malo. Creo que no me importa perder otro Epirro. Y bueno. Si hubiéramos podido potenciar a Zedun... Esta podría haber sido una partida de pasar a la otra fase. No hemos podido potenciar a Zedun porque nos lo ha matado todo con mucha eficiencia. No hay eficiencia. Y vale. Un Seicotron. Quiero matar a ese. La cuestión es... La cuestión es... Priorizo... Gasto un Pain. Creo que voy a gastar el Pain. Y si tuviéramos la otra cólita estaríamos... Habríamos pasado de fase porque Zedun sería enorme pero... No estamos robando bien. Vamos a comer muchísimo daño aquí. Y vamos a terminar perdiendo. Casi seguro de mis experiencias esto es una derrota. Aquí tengo que matar a los dos. Este va a morir muy fácil seguramente con dos cargar. O con un azote y un cargar. No. Vale. Va a tirar el azote aquí. Y lo va a matar. Lo que es peor todavía. Así que... Está jugando muy bien. Para lo mal que suele jugar. Así que vamos a perder otra vez. Otra vez las tres cartas de Leyken en la mano inicial. Y... La carta inútil. Me veo obligado a gastar eso. Y bueno. El problema es que aunque parezca que hemos controlado... No hemos controlado nada. Él saca un 3-3 cada turno que no podemos matar sin perder un esbirro ahora mismo. Porque no nos ha salido nada de lo bueno. Así que... Notemos que nos quedan clérigas. No podemos robar. No se me ocurre... Cómo se gana esto, la verdad. Pero bueno. Vamos... A intentarlo. Si no roba ningún arma gorda, puede ser. Si mata a este, perdemos. Ahí está. ¿Qué necesitamos para poder ganar aquí? Creo que necesitamos la palabra poder escudo para tener una mínima posibilidad. Vale. Bueno, esto lógicamente nos ayuda también. Pero no estamos potenciando a Zetún y con un Zetún de 14 no se puede ganar. Vale. Y nos va a matar a Zetún. Y nos quedan solo dos cartas de potenciar a Zetún. Vale. Le va a tirar un embate ahí. Vale. Bueno. No podemos hacer nada. Vale. Esto ya es perder lentamente. Ha intercambiado con la que le hemos puesto la cura. Así que hemos perdido. Normalmente no intercambia. Pero ha decidido intercambiar. Así que estamos... Vale. Ahora sale en los círculos. Estos son cartas inútiles. Y me mete una presión infinita. No tenemos ningún área. No podemos recuperarnos de aquí de ninguna manera ya existente. Así que estamos muertos al siguiente turno. Vale. Ya es absurdo. No podemos ganar. Bueno. Hemos estado relativamente cerca. Ha faltado que cometa algún error más. O que robáramos el círculo. Reigamos a robar el círculo en el turno que teníamos la clériga. Y esta partida hubiera cambiado brutalmente. Por desgracia no nos podemos quedar el círculo. Es muy importante. Pero no es... No es necesario en el early game. Y bueno. Esta es una mano malísima. Así que seguramente nos retiraremos en dos o tres turnos. Vale. Ha empezado con la peor salida también. Así que... No está mal. Esa es la peor de todas las que puede hacer. Poner la clériga estentadora. Con el escudo. Porque... Puede cometer muchos errores. Pero no la vamos a jugar a los errores. Vamos a ver si lo comete. Eso ha sido un minierro. Y creo que aunque la pueda matar... La vamos a sacar de rango por ciclar simplemente. Ciclar está muy bien. Aunque la pueda ejecutar ahora. La verdad. Pero hemos robado... Ya tres cartas. Y si no tiene que ejecutar... Vamos muy bien. Así que vamos a tener que ir abusando... De ella. Y no voy a atacar. ¿Vale? No quiero facilitarle que la mate. Un círculo aquí. Podría ser victoria. Por desgracia. No parece que vaya... A venir. Ahí está. Pues creo que lo voy a hacer. Y no tiene que ejecutar casi... ¡Ah, no! He cometido un error. Ah, bueno. Que he perdido. El pain sí va a ser doloroso. No parece que tenga que ejecutar. Así que ahora sí me la voy a quitar de en medio. De todas formas, sí va a perder dos cartas igual. No sé si quería usar el círculo. Ha sido muy arriesgado. Podría haber perdido la partida. Lo siento por ese despiste. La cabeza está bien. La cabeza está bien. Vamos. Vamos a ponernos todas las herramientas. Tenemos todo lo que necesitamos para aguantar muchos turnos. ¿Vale? Así que... Por desgracia. He cometido el pequeño error ese que me puede salir mal. Pero... Si conseguimos estabilizarnos. Podemos pasar a la otra fase. La cabeza con todo. Y... Lo que vamos a hacer es... Maximizar nuestros intercambios este turno. Otro arma. Vale. Vale, va a cabeza. Así que no tiene que ejecutar. Si no hubiera ejecutado a este. Y... Vale. Juega en orden incorrecto. Aquí tenemos varias opciones. Pero creo que va a ser... Creo que no quiero romper esa. Vamos de nuevo... A abusar un poco. Creo que es lo correcto. Llega. Y... Creo que ya estamos apretando demasiado. Tiene muchos manas. Así que tenemos que empezar a curarnos. Vale. Puede pasar por encima de este. Gastando todo. Ahora... Vale. Puede pasar de hacernos tres daños. Este es un buen momento para... Para tirarle una palabra. Así que seguramente lo vamos a hacer. Y... Esta vez nos vamos a curar nosotros. Y tenemos a Cetún cerca de los valores necesarios. Si nos mata esta es malo. Vale. Eso es aceptable. Esto va a ser mucho daño cabeza. Se queda sin cartas. Nos deja siete. Así que nos vamos a toquear. Y empezar la fiesta. Al siguiente turno. O sea. Nos vamos a topear. Me refería. Vale. Vamos... Seguramente voy a poner este. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Curarnos diez. Dejar vivo a ese. Y así en teoría. Excepto que nos decida matar cosas. Que esperemos que no. Vale. Eso está muy bien. Ahora sí está cometiendo los errores que necesitamos. Ahora mismo estamos perdiendo... Vamos a perder una vida este turno. Con los bichos. Y ahora nos vamos a empezar a curar de seis. Y ya tenemos el combo. Nos faltaría robar un Pain y robar algo más. Cetún ya lo tenemos. Y creo que ya no nos puede matar. De ninguna combinación que se me ocurre. Así que esto ya es cuestión de poderse robar un Pain y transicionar. Te la puedes jugar a transicionar así sin un Pain. Pero tienes menos posibilidades de ganar. Creo que voy a alargar la partida. Ok. Eso no pasa nada. Vale. Creo que lo voy a hacer así. Y bueno. Esto es lo que tiene de... De pesado. Si no pone ningún Town y no juega Siphon Soul ya tenemos la victoria. Vale. Pero voy a esperarme a tener el Pain. Le queda un Ejecutar. Espero... Si no lo roba mejor. No se ha quitado el mecanismo para robar. Nada. Robaré el círculo. Vale. No tenemos Pain. Le queda un Ejecutar. Pero aquí ya lo importante es ver si puedo pillar el Pain y no está la última carta. También puedo hacer una transición pero tengo un porcentaje de perder. Voy a ver si puedo hacer. Ahí vale. Ejecutar. Ok. Me la juego. Vamos a esperar. Ya da igual lo que nos mate. Puedo hacer la transición en cuanto queramos. No lo vamos a potenciar más. Es un problema. Me la voy a jugar a... A esperar al máximo. Vale. Lo juega mal ahí. Tenemos el Pain. Tenemos el Pain. Transición. Y bueno. Esto es 100% independiente. Por ejemplo. Se puede ver de otra forma. Que es que decida no jugar el... El limpieza de mesa en el primer turno. Si no la juega también perdemos. Tenemos los portales, pero... No me lo rayes. Ahí está. Ahí está. Esto no tiene mucho más que hacer aquí ya. Y ahora queremos que no juegue Sifon Soul y que no ponga Matum Provocar. O que juegue Sifon Soul y ponga 0 Provocar. Y ahora queremos que no juegue Sifon Soul y que no juegue Sifon Soul y que no juegue Sifon Soul y que no juegue Sifon Soul. Peor caso. No solo os enfrentáis a Malquetar, sino a todas las legiones bajo mi mano. A mí no me mantonea nadie. No me queda sin hacerse. Vale. Pues... Y ahí está. Al final, la carta que decía de quitar ha cumplido su función. Bueno, aquí está la victoria. Un saludo y nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!